Bienvenidos todos a Proyecto Millbox y bienvenidos a esta primera actividad de manual de prevención y el tema de hoy como ya lo saben por el post que lanzamos es sobre terremotos y como ustedes saben nuestro planeta es un hermoso lugar, es nuestro hogar y está formado de tal manera que nos sorprende y en ocasiones nos asusta y parte de la superficie que vemos está formada por placas tectónicas y aunque a nuestros ojos parecen estáticas están siempre en movimiento puede parecer imperceptible pero si estos movimientos a veces los podemos percibir porque chocan entre sí todas estas placas de la superficie y al chocar éste liberan energía energía que hace estremecer todo a su alrededor incluso se puede sentir su efecto a kilómetros de distancia y precisamente ese movimiento es lo que asusta a las personas y lo hace gritar ¿verdad? diciendo terremoto o un terremoto y estos movimientos también causan efectos colaterales fuertes pueden ser buenos y bueno buenos no son siempre son efectos negativos porque aunque cuando digo buenos es porque simplemente un susto leve y malos porque pueden provocar también pérdidas no solamente materiales sino también pueden provocar pérdidas humanas vidas debido a diferentes motivos como aprestamiento o desorientación o problemas emocionales tan fuertes que las personas realmente puedan llegar hasta un infarto o algo parecido ahora bien siempre hay una duda con respecto al tema decidimos llamarlo terremoto o si debemos llamarlo sismo técnicamente las dos palabras es lo mismo terremoto y sismo son sinónimos y significan el movimiento sísmico producto del choque de las placas tectónicas solo que terremoto se utiliza cuando hay pérdidas materiales y pérdidas humanas y sismo simplemente cuando hubo un evento sin pérdidas sin mayores pérdidas materiales o humanas ¿por qué ocurre eso? bueno porque los seguros o la empresa aseguradora se apropiaron del término terremoto exclusivo cuando hay algunos daños colaterales y por eso cuando escuchamos la palabra terremoto pensamos que es algo más grave que como si dijera simplemente la palabra sismo ahora bien los grandes movimientos telúricos registrados en la historia humana han provocado destrucciones físicas y numerosas muertes en la habitante además este después de esto se registran personas desaparecidas ya sean por desorientación por el impacto psicológico recibido y también por falla en la comunicación y por eso es muy importante estar atento de informaciones como esta las medidas que podemos tomar al diariamente para prevenir daños colaterales no para prevenir los terremotos no se pueden prevenir de hecho no podemos hacer nada contra ellos son impredecibles y simplemente tenemos que aguantar por recibirlos la segunda pregunta importante que vamos a analizar es cómo saber si vivo en una zona de riesgo y es interesante que los países con mayor riesgo son japón chile eeuu la parte oeste méxico indonesia rusia y perú sin embargo todos los que viven en zona costera todos los que viven en zona de cordillera zona montañosa también viven en zona de riesgo por lo tanto si algunos otros viven después de zona debe estar atento a todas las medidas preventivas que realizar para poder sobrevivir no a un evento como estos en venezuela en venezuela en venezuela el ente gubernamental encargado de reconocer o investigar todos los movimientos sísmicos también el movimiento que de la instituto gubernamental que debería siempre promover información y capacitar a las personas sobre eso es un visis un visis significa fundación venezolana de investigaciones sismológicas y a su vez está escrito ministerio del poder popular para la educación universitaria ciencia y tecnología aquí en en venezuela así que es importantísimo que siempre estemos unidos a esa página en lo particular cada vez que ocurre un evento sísmico todos deberíamos buscar directamente esa página porque es a la que mantiene la información o dar información actualizada y por supuesto cada país cada país tiene su respectivo fundación de investigación sismológica y si estamos por ejemplo en chile de buscarla de chile estamos en perú de buscarla de perú inmediatamente ingresar a esas páginas porque porque lamentablemente los movimientos sísmicos el después o el durante provoca mucha desinformación de seis personas que lamentablemente por redes sociales quieren aportar algo pero lo que hacen es mentir a la población o dar sentimiento de alarmismo entonces no debemos evitar enfocarnos en buscar páginas donde la información sea correcta simplemente información verificada como como estas fundaciones gubernamentales o las no gubernamentales o directamente de los noticieros no páginas de noticias ahora si llegamos a la pregunta trascendental el aporte importante sobre esta noche que hacer durante un terremoto bueno lo primero es evitar entrar en pánico y eso es difícil hacerlo es fácil escribirlo es fácil yo decirlo a ustedes que no entren en pánico por ejemplo aquí carolina está confesando que ya le da mucho miedo ese tipo de cosas y en verdad vivir ese momento dado da mucho miedo y entra uno en en estrés para colmo venezuela como dice gaby este no tenemos cultura de eso porque realmente ocurren terremotos muy inesperadamente y por eso no estamos casi preparados para afrontar un terremoto pero en verdad lo ideal es no estar en pánico y como no entramos en pánico cuando nos informamos cuando nos educamos cuando sabemos que lo que podemos hacer durante ese evento en verdad muy cobramos valentía y evitamos perder la noción de lo que hacemos simplemente por nerviosismo ahora bien una vez que estamos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer entonces debemos ubicarnos bien en donde estamos por ejemplo si estamos en el lugar de trabajo estamos en el colegio obviamente son sitios donde debe haber ya una estrategia de prevención establecida las personas deben estar capacitadas para establecer rutas de escape seguro y ya todos deben conocerlo por ejemplo generalmente en los trabajos la lopsimat que es una ley del país de venezuela obliga a las empresas a que tengan un manual de prevención y siempre practiquen una ruta de escape de emergencia por donde deben ir donde deben asegurarse y eso deben conocerlo las personas igualmente si es un colegio los profesores y el personal administrativo debe garantizar que los alumnos sepan cómo protegerse si están en plena sesión educativa y ocurre un terremoto qué es lo que deben hacer cuando los profesores deben dedicar tiempo durante el periodo académico de capacitar a los alumnos para que hagan eso porque si no lo hacen entonces veremos un poco de niños corriendo desesperados por los pasillos y pueden provocar accidentes y eso no lo queremos, queremos más bien que estén capacitados para afrontar seriamente lo que están viviendo y noten algo interesante, eso es previamente, la palabra clave aquí es prevenir, o sea antes de o sea no podemos pretender que por ejemplo los niños en un colegio se comporten correctamente o asuman seriamente su prevención ante un sismo si no se le educa anteriormente o no podemos pretender que en el trabajo todos hagan su ruta de emergencia con calma si anteriormente no se han hecho un plan o no se ha verificado que comprenden cómo deben los pasos para cumplir eso entonces las charlas, estas charlas preventivas deben hacerse antes y frecuentemente para que se fijen esa ruta de escape correctamente ahora, no todos los lugares tienen estos sistemas preventivos como por ejemplo nuestras casas generalmente no hacemos un plan de prevención de riesgo a nuestros hogares eso no existe, eso prácticamente no los hacen pero que podemos hacer entonces si estamos en un lugar que no se ha determinado, una ruta segura o un espacio de refugio se debe buscar un mueble grande una silla o mesa y colocarse en el suelo juntar las rodillas y sujetar las manos sobre el cuello y así de manera esperar a que prácticamente pase el primer ese primer sacudón que nos da el terremoto luego, lo bueno de esto es que generalmente los terremotos no duran mucho o sea, tampoco vamos a estar una hora en la tierra temblando debemos también que el tiempo promedio es máximo 30 segundos y a veces un minuto realmente son muy pocos los terremotos que duran más de ese periodo de tiempo lo cual nos da chance de levantarnos e inmediatamente buscar un lugar seguro o sea, ¿por qué debemos ir a un lugar seguro después que pase el primer sacudón? porque no sabemos si la siguiente réplica va a ser algo fuerte que sí pueda provocar un daño en la estructura del lugar donde estamos y por eso debemos buscar ese refugio adecuado también puede ocurrir que encontremos o nos encuentre el terremoto necesitamos en vehículo, en medio de transporte ya sea el autobús o el carro ¿qué debemos hacer? bueno, el piloto, el conductor debe estar también en calma y disminuir la velocidad poco a poco y estacionarse en un lugar seguro tanto que es seguro para él como que es seguro para los transeúntes y para los también los otros vehículos que no sea tampoco algo que provoque un accidente muy bien y por supuesto hay que mantenerse alejado de los tendidos eléctricos entonces estos son algunos de los puntos que debemos tener en cuenta que hacer durante un terremoto ahora siendo más específicos ¿cómo prevenir riesgos en el hogar ante un posible terremoto? bueno, mantenerse informado si vivimos en un sitio de alto riesgo porque dependiendo de eso entonces nosotros debemos establecer ciertas reglas en casa entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque Purris no tiene una pregunta cuéntanos Purris, ¿cuál pregunta tienes? bueno, no sé si lo habías dicho ya pero es que te voy a escuchar quisiera saber si eso que decían antes padres, por ejemplo, en Padescánse que decían si tú sientes un terremoto te agarras del marco de todas las puertas ¿eso es cierto? sí, sí es cierto y también es una sugerencia porque generalmente los marcos están conectados a las columnas principales de las estructuras entonces sí, si pudiera hacer esa excepción sobre todo en edificios grandes se recomienda eso también hacerlo aunque generalmente siempre también aconsejan más bien es quedarse cerca de un mueble fuerte cosa de que si se desprende una pared o algo ese mueble haga como un espacio entre tú y la pared y recomiendan hacer eso sí, Carolina esa acotación te iba a hacer Alcides que yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad ¿verdad? a nosotros nos hicieron un simulacro muy bien, colócalo en la mesa un simulacro y el simulacro era wow, era terrible porque allí nos vendaron los ojos y como para simular que nos quedamos en un apagón pues en un apagón y nos mojaban y nos llenaban de barro y una de las técnicas que nos enseñó el profesor en ese entonces era colocarnos en un lugar en forma de L puede ser al lado de la cama al lado de un mueble algo que sea seguro que si otro mueble cae encima no nos aplaste sino que quede no sé cómo explicarles pero no sé si me están siguiendo es justamente lo que tú decías Alcides esa L donde nosotros nos vamos a un triángulo exacto en ángulo nos protege entonces de verdad que a mí me sirvió muchísimo sin embargo he sentido varios temblores y me quedo así, saben petrificada o sea, no sé ni qué hacer de hecho pero ese triángulo o forma angulada como mencionan Andrés y Omar es la técnica más adecuada es lo más correcto pero que es lo que pasa que no todas las personas en sus hogares tienen muebles así fuertes o resistentes entonces también pueden hacer lo que menciona Purge aquí es ponerse hacia una pared y cualquier cosa y cualquier cosa que vaya a caer por supuesto va a rebotar primero contra contra la pared no contra ti lo que queremos es prevenir que un objeto nos caiga en sí muy bien ahora ¿qué podemos hacer entonces en el hogar? primero mantenernos informados segundo consultar si donde vivimos ya sea en el edificio o en el urbanismo donde habitamos tiene un plan de evacuación en caso de emergencia eso hay que buscarlo generalmente los edificios que lo tienen tienen un plan o un mapa de emergencia en su cartelera principal generalmente están plantas vagas cerca de los ascensores nosotros debemos consultar eso porque debemos estar informados debemos tener siempre las manos a la mano las llaves de la casa porque si queremos salir después del primer movimiento quizás si ocultamos las llaves porque siempre las escondemos las metemos en una gaveta no va a ser fácil salir del edificio siempre debemos tener las llaves a la mano debemos mantener preparado y actualizado el kit de emergencia ahorita entre un rato entre minutos hablaremos que es un kit de emergencia también debemos hacer simulacros con nuestra familia con nuestros hijos enseñarles que hacer en caso de y hacerles como una especie de juego yo sé bueno ahorita va a haber un terremoto que hacemos entonces hay practicar con ellos para que ellos sepan que es lo que tienen que hacer de manera que cuando ocurra para ellos no sea sorpresa ni lo agarren pánico sino que estén entrenados en la forma como tienen que reaccionar en caso de y por supuesto otra cosa que debemos hacer es revisar todas las instalaciones de nuestra casa que no haya nada flojo como repisas o muebles que estén bailando cosa de que se ocurra un evento como esto entonces el temblor cause que todo se caiga y pueda hacer un daño a alguien a una persona y como dije anteriormente si hay niños en casa es importante que conozcan el nombre completo de sus padres y otros familiares e incluso memorizar números de teléfono y direcciones ¿por qué? porque en caso de emergencia por ejemplo quizás el niño pueda quedar solo porque quizás está imagínate un sitio comercial todo el mundo sale corriendo y los niños se separan de los padres entonces tenemos ahí un caso de desaparecido entonces el niño tal vez vuestros padres ¿qué hacer? ¿qué debe hacer el niño? entonces el niño está entrenado esa criatura sabe el nombre de sus padres su número de teléfono su dirección incluso otros datos de otros miembros de su familia y eso va a hacer que pueda recuperarse prontamente inmediatamente y no tener esa tristeza ¿no? después separaciones de familiares por ejemplo carolines tú que tienes hijos ¿le has propuesto eso a tus hijos que se aprendan tu nombre apellido hasta tu número de cédula incluso pueden aprender bueno mira con axel sí porque siempre lo colocamos como costumbre en la familia pero con el más chiquito bueno ya lo estoy repensando con todo esto que tú estás diciendo porque nunca con axel porque axel siempre fue un niño muy curioso ¿verdad? pero ya como tú lo estás mencionando en este nos urge enseñarle esas cosas por lo menos el niño más chiquito tiene cinco años y hasta en estos días él se aprendió cuál era mi primer nombre él siempre mi mamá es carolina pero mi primer nombre no lo sabía completo entonces es descuido también de las mamás en este caso mío por supuesto y que no se sepa la dirección ya tiene cinco años ya debería prenderse hasta el número de la casa así que voy a trabajar en eso muy bien igual PUR nos comenta que también en ese año hace justo esas cosas de chiquito muy bien muy bien había mencionado lo del kit de emergencia ¿qué es eso? bueno es un bolso donde tenemos que parar tener cosas básicas listas en caso de emergencia agarrar ese bolso y salir corriendo con precaución por supuesto pero ¿qué debe tener ese kit de emergencia? primero copia de documentos personales partida de nacimiento cédula de identidad y así por el estilo agua que por supuesto frecuentemente debe cambiarse comida enlatada que por supuesto hay que revisar cuarentemente su fecha de caducidad para que no transportemos o después no comamos comida vencida radios y baterías para la misma y un breve botiquín de emergencia ¿no? que tenga alcohol algodón y medicinas que usemos por ejemplo hay personas que sufren o tienen problemas cardíacos deben tener un extra y revisar constantemente que no esté por vencerse ¿verdad? y cuando esté por vencerse cambiarla y también podemos incluir ahí herramientas de higiene personal como jabón desodorante chiquitas húmedas para nuestro uso y por supuesto linterna baterías para linterna o en tal caso velas y fósforos esas son algunas de las cosas que puede tener ese kit de emergencia en otros lugares por ejemplo si vimos un lugar donde hace frío o es muy helado entonces ese kit de emergencia debería tener también una sábana una colcha donde si toca estar en la interpel se puede refugiar del frío por ejemplo y así sucesivamente puede incluir esa información ahora bien ¿qué hacemos después de un terremoto? debemos esforzarnos por seguir manteniendo la calma buscar información sobre lo sucedido en redes sociales o radio siempre vigilando que sea información certificada válida no para alarmar e incluso si somos nosotros los que podemos aportar información o que repetimos información compartimos información que sea información verificada porque en verdad ustedes no saben no se imaginan el daño que hacemos cuando compartimos información alarmista en vez de informativa después de realizar una evaluación del hogar y de la estructura para ver si es seguro regresar a esa casa inspeccionar inspeccionar que no haya fuga de gas y verificar que esté encerrada correctamente si hay que transportar un herido hacerlo prontamente en una posición segura para que esa persona llegue bien al centro de atención médica y por supuesto recordar que es probable que haya más réplicas así que debemos seguir manteniendo la calma y esperar atentamente si ocurren unas réplicas para entonces mantener un refugio con calma bueno y esta es más que todo la información que teníamos preparado para ustedes sobre sobre terremotos hasta aquí el aporte de Milbos para la comunidad pero como indicamos esto es un aporte que se va a enriquecer con los suyos entonces queríamos comenzar estos aportes con el señor Omar yo dije que se lo iba a leer y el señor Omar resulta que es un sobreviviente de dos terremotos resulta que el señor Omar sobrevivió al terremoto de Caracas en mil ya por aquí lo tengo el terremoto de Caracas ocurrió en 1967 y después de Cariaco que ocurrió en 1997 hasta 30 años después el señor Omar otra vez habló sobre eso muy bien pero quería comentar lo que ocurrió en Caracas el 29 de julio de 1967 el señor Omar nos cuenta que estaba en su casa y conversando con un amigo y luego este amigo le pidieron un favor de que fuera a comprar algo en la carnicería así que se retiró así que él estaba con su mamá viendo la televisión y me pareció curioso que iba a comenzar el Miss Venezuela imagínense Miss Venezuela de 1967 de repente siente un movimiento y piensa que es su mamá que está haciendo el movimiento su mamá piensa que es él que está haciendo el movimiento pero él ve la mirada hacia la pecera y ve todo el agua moviéndose de un lado para el otro y también percibe un sonido horroroso emergiendo de la tierra y comienza el movimiento fuerte mientras tanto su hermana menor se encuentra en el baño y no podía abrir la puerta el movimiento la sacudía de la puerta hasta la otra parte y por supuesto la lloradera y la gritadera de ella dice mi madre trataba de abrir la puerta principal del apartamento se había trabado siempre mi madre la pasaba doble cerrojo y colocaba una cadenita y quedé seguridad en la puerta entonces en esta parte ahí vemos lo importante de mantener las llaves a la mano porque en caso de emergencia tener tanta seguridad en la puerta principal fíjense como puede hacernos retrasar las medidas de seguridad claro aunque es verdad que vivimos en una sociedad un poco violenta donde hay que tener buena seguridad para que no accedan eso también equivale riesgo después de inseguridad en este tipo de casos siguiendo con la historia de Omar dice que reventó la cerradura del baño y liberó a su hermana mientras su madre pudo abrir la puerta y salieron y solo pude escuchar gritos y gente corriendo y yo vivía en el segundo piso y dice que era una locura la calle una totalmente locura la calle gente corriendo desnuda llamarada incendios tendidos eléctricos caídos ventanales cayendo edificios colapsando derribándose y realmente fue terrible incluso después logró hablar con su amigo que estaba hablando al principio y él le dice que cuando él salió de la carnicería porque lo mandaron a una carnicería a comprar el señor se sentía mareado todo le daba vuelta se agarró de un poste y sentía que se iba a caer y ahí comenzó un ruido que emergía de la tierra como un inmenso rugir vio el tendido eléctrico echaba candelas ruidos ensordecedores de cosas derrumbándose y vio como un edificio que en aquel momento se llamaba San José se lanzaban personas en los balcones y en ese momento el señor perdió la razón hasta que se despertó en el hospital realmente fue una experiencia bastante delicada el señor Omar la madre del señor Omar era enfermera así que dedicó su vocación a ayudar a muchas personas durante esos días y durante ese periodo casi no la veían también tuvo la oportunidad de donar sangre y él y su hermana también ayudaron a muchas personas sobre lo ocurrido en verdad fue una tragedia yo creo que no ha ocurrido otra tragedia en Venezuela a nivel de terremotos en temas de terremotos como desde aquella vez así que sabemos que fue una experiencia terrible la que tuvo que pasar el señor Omar yo creo que ninguno de nosotros que no somos de esa época yo creo que lo que está aquí presente ninguno nació antes del 67 hemos hemos pasado por eso así que las vivencias que hemos tenido no no pasa por eso yo le voy a pasar por aquí el post de señor Omar para que ustedes pues lo lean y realmente se queden impresionados de la experiencia que él tuvo que pasar muy bien otro aporte que tenemos es un recuento sobre los terremotos ¿no? cuáles han sido los más fuertes entonces me gustaría que Andrés no lo leyera porque es un post que él redactó para nosotros cuéntanos Andrés disculpa Andrés no te estoy escuchando no sé si estás hablando o soy yo el que estoy caído no yo tampoco oigo al CID ok déjame preguntarle ah no se cayó si quieres lo leo al CID ok dale Carolina Andrés como no te escuchamos Carolina lo va a leer por ti ok buenas noches gracias al CID porque de verdad este programa está demasiado bueno lástima que Axel está por su cuarto haciendo un trabajo del liceo porque estos temas le fascinan este Andrés tituló su post los terremotos más fuertes del mundo todos sabemos que los terremotos son sucesos naturales que ocurren inesperadamente y que no llevan a nada bueno hay algunas veces que no llega a ser tan elevado y hay otras veces que el terremoto es muy pero muy fuerte llega hasta matar personas y derrumbar edificios si bien no se puede evitar se pueden tomar medidas para él antes durante y el después que lo pueden encontrar por internet o bien acudir a un lugar donde enseñen eso a continuación verán un top 10 de los terremotos más fuertes del mundo 10 terremoto en Estados Unidos Canadá y Canadá el 26 de enero del año 1700 magnitud 8.7 dejó 25 muertos 9 terremoto en Chile el 27 de febrero del 2010 magnitud 8.8 y dejó 524 muertos wow en el puesto número 8 tenemos el terremoto en Colombia y Ecuador el 31 de enero de 1906 magnitud 8.8 y dejó mil muertos en el puesto 7 terremoto en Benglulu el 24 de noviembre del 33 de 1833 perdón magnitud 8.9 dejó 892 muertos en el puesto número en Chile que ocurrió el 13 de agosto del año 1868 con una magnitud de 9 wow dejó 25 mil muertos en el puesto 5 un terremoto en Japón el 11 de marzo del 2011 este sí lo recuerdo con una magnitud de 9 y dejó 15 mil 836 muertos terremoto en Rusia el 4 de noviembre de 1952 con una magnitud de 9 y dejó 22 muertos en el puesto número 3 hay otro en Estados Unidos el 28 de marzo de 1964 una magnitud de 9.2 y dejó 128 muertos de segundo lugar está el terremoto en Indonesia que ocurrió en 26 de diciembre del 2004 este también lo recuerdo este del 2004 con una magnitud de 9.3 dejando 229 mil 863 muertos y el último en el primer puesto tenemos un terremoto en Chile el 22 de mayo de 1900 con una magnitud de 9.5 dejando 7.500 muertos la imagen principal el coloca acá de donde la tomó y la información la sacó de una página web coloca ahí el enlace esto fue todo por hoy como ya supe el terremoto más fuerte fue en Chile ya que en esa zona es alta en terremotos este es todo el post de André gracias Carolina por leerlo y André gracias por aportarnos estos datos realmente impresionantes mira escucha cada cuento de venezolanos que han emigrado a Chile y ya a las semanas se devuelven porque entran en pánico porque realmente Chile es uno de esos países donde la gente está acostumbrada los chilenos se asustan pero están acostumbrados está temblando y los chilenos así está temblando como que no pasó nada y claro en Venezuela como no nos pasa eso tan seguido si entramos como en crisis nerviosa y muchos venezolanos que se han ido para esos lados han sufrido o sea realmente les cuesta acostumbrarse a que en el día haya uno o dos movimientos telúricos aunque sea bajito los hay entonces hay que investigar realmente el que quiere emigrar de Venezuela salir de Venezuela hacia otro país tiene que saber a qué país se va a ir porque es uno de los retos que tienes que asumir muy bien vamos con sí señor de hecho disculpa de hecho de eso se ha sacado mucha tela que cortar porque como bien tú dices nosotros los venezolanos número uno no tenemos la cultura muchos venezolanos que están en aquellos países porque no es solamente Chile en muchos otros países pasan demasiado trabajo porque es que les cuesta adaptarse les cuesta adoptar esta cultura de que es tan normal para ellos que llegan al punto yo tengo un amigo en Chile que llega al punto que me decía no yo me voy yo le digo pero cálmate con un buen empleo y todo pero cálmate hasta que bueno él ahora incluso participa en las diferentes actividades para promover la educación eso es algo bonito pues que ahora él se quería venir pero ahora él está está tan acostumbrado que ahora participa en las actividades entonces eso es bien mira lo que dice Dracone esto hay que investigarlo no sabía eso dice que en Yaracuy hace 200 años hubo un terremoto que tragó un pueblo entero bueno sería interesante en verdad que lo investigaras y lo aportaras pues podemos hacer una excepción y recibirte la información post muy bien este a continuación vamos a compartir el post de Unisac lamentablemente se cayó esta conexión pero de este post en particular quiero resaltar la segunda sección del post porque la primera parte habla sobre algunos datos de prevención que podemos hacer en nuestros hogares pero en la segunda sección del post habla sobre qué está haciendo una comunidad laboral y oficina en materia de terremoto se procede a leerlo dice en el edificio unicentro zona 10 ciudad de Guatemala se realizan simulacros en periodos de 3 a 5 meses en prevención de sismo terremoto o desastre en esta actividad suena la alarma del edificio se encienden las luces de emergencia todas las personas de la oficina se dirigen a las rutas de evacuación gradas de emergencia iluminadas con luces de emergencia hasta salir a un espacio abierto en la calle que se tiene como seguro a la vez participan personas con conocimiento básico de primeros auxilios actualmente se encuentra certificado el edificio por la entidad de red coordinadora nacional de reducción de desastres quienes llevan la educación a empresas centros educativos hospitales y que todos somos multiplicadores de esta información bueno quería refletar esto porque eso es lo que podemos hacer nosotros incluso nuestros propios hogares y también a lo que debemos promover en nuestros sitios de trabajo donde quiera que trabajemos es una obligación que debemos hacer estas técnicas de prevención y estos ejercicios realmente de ruta de emergencia bueno para estar atento a eso aunque en verdad como Venezuela no es un lugar que estamos a riesgo para este tipo de eventos como los que ocurren en Chile como el mismo hecho de los terremotos no son predecibles no quiere decir que no van a ocurrir si pueden ocurrir bueno y por último vamos a escuchar entonces el aporte de carolines si quieres nos deja tu link aquí por favor no se cargó nunca el post al side no todavía recargo el el mensaje y no lo veo ay que cosa tan loca de verdad bueno voy a leerlo entonces lo titulé tenemos cultura antisísmica anécdota reflexiva bueno por acá dejé un dato tomado de la web allí dejó la fuente donde dice acotando lo que decía el SIDE en Venezuela la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja de unos 100 kilómetros de ancho definida a lo largo del sistema montañoso de los Andes cordillera central y la cordillera oriental lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país Bocono San Sebastián y el Pilar respectivamente entendiendo que estamos expuestos como venezolanos a movimientos sísmicos no estamos preparados para ello y lo puedo decir con toda propiedad pues he vivido muchos y en todos he actuado de la misma manera petrificada del miedo no nos han repetido qué hacer ante un evento como este pero lo hacen justo horas después de haber sentido uno los chistes las burlas los mensajes de zozobra por las redes sociales nos faltarán aumentando la ansiedad de los que no sabemos cómo actuar no puedo imaginar el caos que tendríamos como venezolanos si llegamos a pasar por una situación complicada luego de un movimiento sísmico qué hacer sencillo se necesita un avance tecnológico y logístico que oriente y eduque al ciudadano de a pie mediante mensajes cortos y repetitivos hacer uso adecuado de propagandas televisivas y en redes sociales incentivar a las familias a mantener siempre un botiquín de primeros auxilios y por último buscar un lugar en su comunidad que sirva de dentro recuerden que la prioridad es la educación ese es todo mi post gracias Carolina en verdad nos recuerda la importancia de la educación y precisamente son estos pequeños espacios que nos ayudan a promover eso precisamente la formación y que también nos permite actuar porque la formación es la que nos prepara para actuar de manera adecuada ante estos eventos si no nos educamos realmente nos van a tomar por sorpresa y los nervios y el miedo es que va a hacer que actuemos ante estos eventos bueno gracias por su asistencia gracias a Draconel Andrés que ya tuvo que retirarse a Gabi a Carolines a Omar y a Purris por la asistencia por sus aportes a Unisat también que estuvo al principio y tuvo que retirarse y también tenemos aquí presente a Enrique no se quiere saludarnos y decirnos algo antes de cerrar la actividad creo que no tiene micro al CID no tiene micro leí cuando llegó que no tenía micro solo nos está escuchando no tengo un micro ahorita y apoyando por supuesto ok que vea que está en plena mudanza todavía no lo has podido encontrar si está malo chamoy se nota que eres desorganizado ok una pregunta un micrófono a Enrique hagamos una vaca ok todos los presentes tienen cuenta BTS ya va estoy un momento ahí la dirección que había comentado sobre lo de terremoto 112 ok gracias por por compartir esa información después la revisamos este sí bueno creo que Enrique creo que le da a Carolina los BTS y nos mandan unos por nuestra asistencia aquí al programa creo que son unos 20.000 por la asistencia me equivoco o es así Enrique asimismo entonces envíenle su dirección BTS de BTS al usuario Carolines ahí háganle spam a ella rápidamente para que reciban su regalo de asistencia ¿y quiénes estuvieron que se fueron para anotarlos aquí en la agenda? Unisat y y Andrés pero a ellos además se les va a votar su publicación con la cuenta la cuenta Milbox y sus derivados ok ok bueno entonces damos fin damos fin a esta primera actividad me gustaría saber su opinión no sé si me escucharon ah y antes de retirarme no no te escuchamos en serio bueno me estaba pidiendo su opinión sobre el programa ¿qué le pasó? la actividad la dinámica la dinámica mira super genial al si es de verdad que te felicito y el programa de la semana que viene de verdad que no se lo pierdan porque va a estar super emotivo y super bueno ok de hecho aquí le tengo preparado el link del tema de la semana que viene la semana que viene va a ser Alzheimer una enfermedad como dirían los que lo sufren es un alemán un alemán que es mucha broma y ahí están las preguntas que se pueden pasar para realizar sus posts o comentarios los cuales van a ser valorados por las cuentas de Milbox y derivadas y que puedan aportarnos también además toda esta información que hablamos hoy este va a salir en un post del día jueves en un modo de manual de prevención entonces pueden repasar la información en ese post Andrés como te habías ido antes este gracias por tu participación gracias por tu post mándale tu cuenta BTS de BitChars a Caroline por mensaje privado les puede hacer spam por allí caprichi caprichi ok entonces bueno cerremos así que gracias en verdad por su participación a su asistencia nos veremos la semana que viene para trabajar el tema del Alzheimer hasta luego dale Alcide muchísimas gracias yo te doy las gracias particularmente porque este tipo de programas son excelentes para crear conciencia para sembrar conciencia valga la redundancia porque en las escuelas como hemos hablado no hay ningún tipo de información y uno no lo sabe porque no lo vive entonces la gente aquí esperan a que suceda para entonces decir ah lo que van a hacer fue y si pasa algo pueden hacer tal cosa pero no hay algo una una educación como tal de verdad te lo agradezco muchísimo buenas noches a todos vale buenas noches por eso